Y en la distancia, te siento tan cerca Te escribo un verso, un poema, una melodía Unas palabras que tus ojos llenen de alegría Cuando pienso en ti en un día gris Vuelvo a sonreír y a creer en mí Y en la distancia, te siento tan cerca Ni la vida ni la muerte, vive en este amor tan fuerte Tú conmigo estás presente, hoy, mañana y para siempre Y en la distancia, te siento tan cerca Te escribo un verso, un poema, una melodía Pa' recordarte que por ti, todo lo daría Y en la distancia, te siento tan cerca Ni la vida ni la muerte, divide en este amor tan fuerte Tú conmigo estás presente, hoy, mañana y para siempre Y en la distancia, te siento tan cerca Ni la vida ni la muerte, divide en este amor tan fuerte Tú conmigo estás presente, hoy, mañana y para siempre Tú conmigo estás presente, hoy, mañana y para siempre Tan cerca Tan cerca Tan cerca